Radiación satelital inadvertida Investigadores confirmaron que los satélites de Starlink de SpaceX están filtrando ondas de radio de baja frecuencia, lo que podría afectar nuestra capacidad para realizar astronomía. Utilizando el telescopio LOFAR, observaron radiaciones electromagnéticas no intencionadas emitidas por los satélites de SpaceX. Este fenómeno podría interrumpir la observación astronómica y aunque la afectación es pequeña, pueden aumentar con la constante adición de nuevos satélites. Ya hay muchos y habrá más. Soy Félix Riaño y este es un Flash diario de El Siglo XXI es hoy. Tecnología, ciencia y entretenimiento en el siglo XXI es hoy.com A medida que la órbita terrestre se llena de satélites, los efectos de esos satélites en nuestra exploración espacial se vuelven cada vez más preocupantes. Mientras el cielo sobre la Tierra se llena de satélites, la preocupación aumenta. Actualmente se estima que SpaceX tiene 4.365 de sus pequeños satélites de Internet en la órbita terrestre. 4.365 satélites solo de esa compañía y planea lanzar miles más. Con ese nivel de saturación se observaron 68 satélites pertenecientes a la constelación de Starlink y se detectó una fuga electromagnética. Los investigadores pensaban que los satélites podrían estar emitiendo ondas de radio no intencionadas fuera de la banda de comunicación habitual. Esta emisión parece ser involuntaria y proviene de la electrónica de los satélites. El problema es que en el espacio las normas de control de interferencias electromagnéticas no aplican igual que aplican en la Tierra. Y si no hay normas válidas en el espacio, ¿entonces será incontrolable este fenómeno? Sin embargo, ya se está trabajando en una solución. Los investigadores han contactado a SpaceX que está buscando formas de reducir o de eliminar esta fuga involuntaria. Aunque hay miles de máquinas en el espacio, apenas estamos en el comienzo de la tecnología de constelación de satélites. Por lo que este problema ha sido detectado relativamente temprano. Soy Félix Riaño y este ha sido un flash diario de El Siglo XXI es hoy. Tecnología, ciencia y entretenimiento en el siglo XXI es hoy.com